La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Azocol Flores, se prepara para la producción y venda de tallos principalmente para los Estados Unidos, para cubrir la demanda del 14 de febrero, día de San Valentín. Las ventas del 14 de febrero representan el 12% de la producción floral del país. San Valentín es un pico mucho más de rosa, pero también en Antioquia toda la flor de verano, bombones, crisantemos, follajes, hortencias, también acompañan esta fecha tan importante lo que es el componente del buquete. El día de San Valentín consume buena parte de la producción local. El pico se viene moviendo de una manera importante, máxime con los días tan soleados que hemos tenido en los últimos ocho días, que han permitido que la flor se adelante y pueda salir a tiempo para cumplir el próximo 14 de febrero con todas estas obligaciones comerciales. Para el Día de los Enamorados, se estima una producción de 500 millones de flores que son repartidas en un millón y medio de cajas. El 76% llega a Estados Unidos.